¡Claudio! Bienvenido. ¿Qué te sedujo para venir a Universitario de Deportes? Bueno, la verdad que no pensamos demasiado, nunca dudamos. Enseguida me nombraron la posibilidad de venir a Universitario. Obviamente es el equipo más grande de Perú y no la dudamos nunca. Así que estamos acá, fue todo muy rápido y acá estamos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Llegaste a hablar con el profesor Compagnucci? Sí, ayer mismo tuvimos una conversación, así que, como te digo, fue todo muy rápido, en menos de 24 horas. Ya estoy acá en Perú, tomamos la decisión muy rápido con mi familia. Como te digo, cuando te llamo a una institución tan grande, uno no tiene tanto que dudar. ¿Qué fue lo que te dijo el profe? ¿Qué hablaste con él? Que es, bueno, es un entrenador que lo he enfrentado cuando trabajó con Pelegrino en Inglaterra. También lo enfrenté en el fútbol argentino, que me conoce y que tenía ganas de que pueda contar con él. Que pueda asistir a su plantilla, así que no lo dudamos. Fueron menos de 24 horas y acá estamos. ¿Físicamente cómo estás en el fútbol? ¿Físicamente cómo estás? Bueno, estoy bien. El último partido lo jugué hace, creo que 15, 20 días. Una última. ¿Qué le dirías a la hinchada que está expectante respecto a tu llegada? Bueno, que se va a encontrar con un jugador con mucha responsabilidad, con carácter que viene a sumar. Desde el lado de donde le toque, viene a intentar hacer el equipo lo más competitivo posible para poder obtener un título. Debido a tu experiencia, hay mucha expectativa por parte de la UNE, de parte de los hinchas de la UNE. Bueno, como digo, yo siempre considero que lo más importante es el equipo y uno viene a sumar. Desde donde lo toque, tratará de hacer lo más importante posible para el equipo. Gracias.